La educación que yo he tenido, algunas profesoras estamos haciendo una actividad, haciendo una huerta. Esa huerta la estamos haciendo para que algunos compañeros que no quieren salir, digamos, no quieren ir a la ciudad, se quieren quedar en el campo cultivando, entonces la estamos haciendo para que ellos aprendan, o sea, como que se realicen, aprendan de eso, a cómo se cultiva, para que miren cuando está creciendo, cuando ya da fruto, si les da alguna peste, para que ellos aprendan, o sea, que si eso está mal, entonces se les quite. Primero que todo quiero ir a estudiar al extranjero, estudiar inglés. Yo quiero ser doctor, me gustaría especializarme en operación de corazón abierto. Después que yo ya haya realizado mi sueño, me gustaría volver al campo, me gustaría hacer proyectos para de jóvenes, para que ellos vayan, digamos, si quieren salir o se quieren quedar, ir ayudándolos a que se preparen para salir al exterior.